hola hola amigos aquí tengo verdad las flores que me regaló mi amiga Irma esa es mi hermana en Cristo en la fe verdad mire que flores más hermosas me envidieron para vivir a las madres así que lo que no lo han visto en el videito de como Irma me hizo llorar pues mira aquí le tengo esas flores divinas mire tienen desde el sábado hoy es lunes mire que hermosa cada día se pone más hermosa así que Irma nuevamente gracias así que que tenemos hoy hoy tenemos unos huevos con jamón claro pero no a mi estilo ustedes saben que yo siempre lo que yo se doy a ustedes para que ustedes aprendan unas ideas nuevas a mi nieto me encanta esta parte de hacer los jamoncitos con el huevito así es diferente quizás ustedes quizás muchos lo sepan pero esta es mi forma de hacer mi desayuno los domingos así que vamos a la cocina y vamos a hacer esos huevos ricos con jamón para nuestro desayuno de hoy verdad tenemos nuestros ingredientes y pueden ser variados pero el plato principal va a ser aquí huevo con jamón aquí tenemos los huevos tenemos el jamón pero podemos usar el sausage si quieren y tenemos para acompañamiento de las papas hash brown vamos a comenzar con nuestros con nuestro desayuno especial este desayuno verdad es un desayuno de domingo como lo había dicho así que comencemos aunque tenemos un poquito de aceite me la para freír nuestro jamón recuerden pueden ver el sausage jamón bacon lo que usted más desee y no tenemos mucho aceite tenemos poco aceite con esto vamos a freír vamos a poner un poco de aceite vamos a poner que se va a freír huevo vamos a tener que el jamón cocine un poco y de esta forma como está nuestro jamón vamos a poner nuestro huevo a freír cerrón ahí vamos a poner nuestro huevo a hacer más del jamón y esta es la forma que ha freír gente a la forma vas a freír gente el jamón con huevo esperando que vaya fluyendo con una espátula grande, no pequeña como esta, porque si no el huevo cuando lo vaya a coger, se le va a desbaratar, vamos a usar una grande como esta, cogemos nuestro huevo, y lo miramos, por aquí tengo los míos, los míos me lo voy a comer con galletitas, así que voy a llamar a mi hijo para que se coma los suyos, tenemos a Alexis, recuerdo el desayuno de domingo, pero lo hacemos el día que deseemos comer un desayuno diferente, a mis hijos me encanta, este desayuno así, vamos a poner aquí para que puedan bien, como queda el huevito juntamente con el jabón, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, porque es así, así que me despido de ustedes, si no, antes de decirles gracias a todos esos suscriptores, y recuerden, Cocinando con Ivón, desde mi cocina a tu cocina, Dios te bendiga y tengas un día bendecido.